Buenas noches y bienvenidos a un audioprograma, a un videoprograma donde pondré el pensamiento de la escuela de Marburgo. Lo que tengo que decir es que la escuela de Marburgo parte de una orientación neocantiana, que significa que ellos inician su pensamiento basándose en Kant, pero algunos llegarán mucho más lejos que él, de hecho todos llegarán más lejos que él. Comienzo con Herman Cohen. Herman Cohen se considera el fundador de la escuela de Marburgo y este autor, debo decir, que lo que indica es que el pensamiento es la realidad. El pensamiento es la realidad, pero no en el sentido del pensamiento como lo veía Hegel. El pensamiento nos muestra el ser, lo que es. Lo que veo no es la realidad en sí. El pensamiento es lo real, lo que es. Cuando yo pienso el concepto de mesa, estoy pensando la realidad, ese pensamiento es real. Cuando veo la mesa, eso no es lo, lo que es. Lo que es, lo dice el pensamiento, es coche, es mesa, es niño, es madre. Entonces, Herman Cohen, después de analizar todo esto, termina preguntándose sobre la religión si este pensamiento real tiene solamente una base en el sujeto, como Kant. Es decir, si este pensamiento es trascendental, mejor dicho, si es más que trascendental, si es trascendente. Me explico. Lo que estoy intentando decir es que si para Cohen existen leyes universales de la naturaleza y del pensamiento, es porque es algo dado en el pensamiento. Pero podemos comprobar que eso que es dado en el pensamiento, a lo mejor tiene un fundamento más profundo. Y ahí es donde entra la religión, porque Herman Cohen termina aceptando que Dios es el fundamento de estas verdades universales. De estas leyes del pensamiento y de las leyes de la naturaleza. Las leyes lógicas, las leyes de las matemáticas, las leyes de la física, son universales porque derivan de Dios. Esta es la idea fundamental de Herman Cohen. Natorp fue su seguidor y básicamente lo que hace es desarrollar su idea donde aplica el método trascendental, analiza la ciencia y ve cuáles son las condiciones de posibilidad de la ciencia y qué hace posible que la ciencia de Newton sea verdadera. ¿Qué es lo que hace posible que sea verdadera? ¿Qué ideas? Y entonces encuentra básicamente la misma idea de Khan y de Cohen. Nator termina fundamentando sus ideas en un Dios trascendente. Bueno, perdón, eso es Cohen. Nator termina fundamentando su idea en la naturaleza. La naturaleza es Dios. Nuestras ideas comunes a todos los seres humanos provienen del Dios naturaleza. Todo es una emanación de este Dios de la naturaleza. Todo surge de ahí. Nosotros también desde Dios naturaleza surgimos a nosotros, surgen todos los seres y dentro de nosotras a su vez surgen pensamientos, surgen sentimientos y surge la realidad. Todo es pensamiento. Termina pensando todo es pensamiento. Todo es idea. Todo es un pensamiento dentro de un pensamiento. Yo soy un pensamiento dentro del gran pensar de Dios. Y mis ideas son pequeños pensamientos dentro de otro pensamiento más grande que soy yo. A continuación viene Casiler que lo que básicamente es lo que básicamente hace es darle un giro lingüístico al neocantismo. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un lenguaje y yo tengo una teoría científica tengo una mitología pues esto tiene su su origen tiene su causa algo que lo hace posible y eso puedo analizar atrás del lenguaje. Es decir, yo puedo analizar con el lenguaje qué es lo que hace posible la teoría de Newton qué es lo que hace posible la mitología griega. Entonces debemos pensar que para Casiler el ser humano es un ser humano simbólico como tantas veces están los libros de texto pero esto es más difícil que esa simple expresión. Debemos pensar que para Casiler el ser humano no es una cosa no es una sustancia no es algo que está ahí y no sería algo que estoy aquí según Casiler Casiler diría que yo soy lo que determina el lenguaje en el instante que se usa en este instante se puede decir a la manera de Casiler que yo sería un hombre que está hablando y que el lenguaje lo que yo soy está en el lenguaje no en la imagen que veis de mí ni en la imagen que yo puedo ver de mí mismo. Casiler usa esta noción de ser humano muy difícil verdaderamente es compleja. Debemos ver que para Casiler un ente es lo que muestra el lenguaje y la ontología está dentro del lenguaje es decir las cosas están en el lenguaje no están fuera del lenguaje no están las cosas ahí en el mundo sino que el lenguaje es lo que hace surgir las cosas es como una emanación realmente que ocurre dentro del propio lenguaje un proceso emanativo dentro del propio lenguaje lo cual para el gran autor neoplatónico Plotino de la antigüedad hubiera sido auténtica aberración pero Casiler realmente lo que hace es esto es un actualismo emanatista en el mismo lenguaje inserto en el lenguaje que quiere decir que en el lenguaje es donde surge la realidad como un manantial por decirlo así el lenguaje es un manantial de donde surgen todos los seres que existen pero no son imágenes de los seres que existen son lenguaje un coche es la definición que podemos hacer lingüísticamente de él y todo lo que surge en el lenguaje es verdadero porque es manifestación aquí habría una readaptación heideggeriana heideggeriana en Casiler el lenguaje es la casa del ser decía Heidegger en Casiler también el lenguaje es la casa del ser la cuestión es que todo lo que se muestra es ya ser todo lo que se muestra en el lenguaje es ser no habría ni falsedad ni verdad todo absolutamente todo el lenguaje es ya ser ahí es manifestación del ser es realidad esta es realmente la gran conclusión a la que forzosamente se ve llevado Casiler al menos la interpretación que yo realizaba en fin esta sería la grande la grande idea que se establece en la escuela de Marburgo que fue muy importante en su época aunque a hoy en día se le presta muy poca atención en fin gracias por atender y hasta la próxima